Si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo he llevado aquí a mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que tú has llevado tan dentro del alma Te invitaría el amor con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que el jamás volverá a enamorarte Yo que daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo que un daño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablos sientes lástima Si solo quiero yo secar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías dar de tanto este silencio Que me ahoga la vida Vuelve junto a mí Regresa junto a mí Super Quintero Super Quintero Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar En la locura tal vez Vas a creer que ha sido en vano el paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él O de mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te miraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Abriendo esos motivos Para consolarme Y que voy a consolarme si yo Aun junto a ti Debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca tu presencia Debo reconocer Que estás pensando en él Y desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo Sento tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes lástima Si lástima yo debería Sentir por ti Que te necesito Solo tú te faltaría Sentir mi alma por tus besos Me secame y llanto No me dejes morir Me vuelve junto a mí Yo que daría la vida por ti Yo que seré incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su daño Como si fuera yo Que un daño te causó Que injusta eres mi amor Que injusta eres mi amor Sentir mi amor Por la vida por ti Total